No sé, yo creo que el 70%, 80% han sido destruidas o modificadas. No lo sé, ya perdí la cuenta. Ver que son prácticas de despojo de la ciudad que está pasando, que no solo en la Santa María, sino reconocerte en las historias de otros y otras vecinas. Hubo una época en la Ciudad de México en donde el agua no era para todos. Era la década de 1950, cuando las vecindades tenían un solo baño para diversas familias. Así fue que surgieron los baños públicos. Sin embargo, esta tradición se ha ido perdiendo. En la colonia Santa María de la Rivera, los afamados baños Chopo fueron derrumbados para construir un complejo habitacional. Nosotros, los vecinos de aquí, de la calle de Salvador de Asmirón 53, en colonia Santa María de la Rivera, a partir del 2018 tuvimos conocimiento de que ya estaban en proceso de derrumbe los baños Chopo, sin ningún aviso previo. Tuvimos un primer acercamiento con el arquitecto, yo creo que pegándole ya tres meses después, por el mes de agosto, donde nosotros solicitamos una junta vecinal con todos los edificios afectados, con todos los vecinos colindantes directos de la demolición. Hubo un primer acercamiento en ese momento con el arquitecto encargado, pero después, tiempos después, se rompe esa comunicación. La junta que se solicitó fue porque al derrumbar el complejo, algunos predios resultaron dañados. Estas afectaciones tienen que ver con las grietas, pequeños agrietamientos en las áreas comunes, en los cuartos de servicio y en los departamentos colindantes directos, que son en este caso seis departamentos. Todo esto de afectación del edificio 53. El dictamen consiste en que el edificio 53 de Salvador Díaz Mirón, aquí en Santa María de la Ribera, ya tiene riesgo medio. Este riesgo medio es a partir de esta demolición que te comento de los baños Chopo, pero ahí no para esta preocupación que nosotros tenemos como vecinos, sino se sigue acrecentando más puesto que nosotros al tener el conocimiento de que esta inmobiliaria va a hacer una excavación de 18 metros para hacer cinco niveles de estacionamiento, pues eso es una gran preocupación que todos tenemos. El desarrollo live se encuentra en suspensión de construcción por el momento, aunque las ventas siguen en curso. La primera etapa del proyecto se entregará en enero del 2021. Será una torre que consta de planta baja y tres pisos. Los departamentos irán de 63 hasta 79 metros cuadrados. Todos constan de dos habitaciones, sala comedor, cocina y dos baños. Cuando las tres torres estén terminadas, habrá gimnasio, tiendas y ludotecas en el mismo complejo. O sea, lo que me explican a mí el dictaminador de protección civil, es que esto es un efecto dominó. Lo que pasa a uno les va a ocurrir a los demás. Entonces, pues te digo, ahorita estamos en ese proceso. Porque si es lo que quiere es sacarle provecho económico a esto. La Santa María tiene los recursos para venderse como un lugar históricamente y a nivel de patrimonio artístico. Y a pesar de ello, prefieren derrumbar lo antiguo para vender el territorio, para vender el terreno, vender lo más caro y construir gallineros, construir viviendas en donde vas a juntar muchísima gente, la vida se va a volver súper cara y va a ser imposible vivir. La Santa María la Rivera ha sido objeto de la gentrificación que vive la ciudad, específicamente en la Alcaldía Coctemoc, en donde la vida en los últimos años se ha encarecido debido a este fenómeno. Además de que los despojos hacia los que habitaban la colonia se han magnificado. Estos proyectos inmobiliarios lo que hacen sí es justamente blanquear la colonia, tanto a nivel de racialización como a nivel de clase. Las personas que ya no pueden habitarla por cuestiones económicas se van a las afueras, quedan más lejos de lo que era su barrio, de lo que era su comunidad y estos procesos de despojo territorial inevitablemente conllevan una pérdida de los vínculos de la ser comunidad. Ya hay prácticas que están sentadas que sí funcionan y que se pueden volver a utilizar en otros casos, porque la forma superandi es la misma de las inmobiliarias y nosotros también podemos tener la misma forma superandi en cuanto vecinas y vecinos organizados. Al ser esta una colonia que data del porfiriato, diversas casas que construyeron los hermanos Flores han sido catalogadas por el gobierno. Sin embargo, son estas mismas las que han corrido peligro de derrumbe para construir complejos habitacionales que incentivan el fenómeno gentrificador. Jorge Baca ha impugnado y pedido que se respeten estos inmuebles. Mi búsqueda no fue tanto el rescate de nada, sino la búsqueda de justicia. Es decir, hay una ley que Santa María de la Rivera es de las pocas colonias que tiene un programa parcial de desarrollo. Ese programa parcial de desarrollo lo escribió Sedubi y lo escribió el INBA. Hay terrenos o hay casas que no están catalogadas, que están libres de todo tipo de situaciones jurídicas para poder construir edificios. Bienvenidos, bienvenidos, háganlo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que están aprovechando tierra ociosa para ellos. Pero cuando destruyen una casa patrimonial que está catalogada por ellos y ellos mismos, dan el permiso hablando de interpretación de la ley, bueno, eso me parece que es una corrupción. Los barrios mixtos fueron el pasado, son el presente y tienen que ser el futuro de la ciudad. Ellos quieren romper ese equilibrio. ¿Y cómo lo rompen? Pues justo, ¿no? Alzando, o provocando, mejor decir, porque ellos no lo alzan, este, provocando el alza de los costos y de servicios y de precios y tal, tal, tal. Pues sí, claro, la gente que no aguanta la economía de un lugar, pues se ve obligada a desplazar. Es una mentira, o es una fantasía, o es una ficción, que a la gente le están desplazando de manera violenta, ¿no? O sea, aquí es todavía peor, están desplazando a billetazos, que es más fácil, más barato y más efectivo.